Buenas noches desde Ibiza Road Movie, un vídeo más. Esta vez vamos a conocer a un auténtico artesano de la pintura neón. Hemos conocido a Esteban Diamond en el campo del Muay Thai, hemos conocido también a Liberty, un local de parejas swingers, y hemos conocido también a Cicloteca. Vamos a conocer ahora a un artista local que de seguro os va a sorprender y seguro que más de uno lo va a conocer. Así que acompáñanos en este supercapítulo hoy, Neon Experience. ¡Adelante! Y dice que vamos a conocer a este artista que lo tenemos muy, muy cerca. Señor artista, ¿es usted el creador de este arte de neón? ¡Sí, soy yo! ¿Se podría quitar la máscara para conocer su identidad? Bueno, vamos adelante. Ahí está, él es Rafa, Rafa Relius Neon Experience. Es un nuevo trabajo, bueno, es un nuevo trabajo. ¡Su trabajo! ¿En qué dedica su tiempo libre o su tiempo de trabajo? Aquí está un artistazo. La otra parte de Raífamos, Rafa. ¡Ahí en nada! Rafa, hoy estamos en tu puesto de trabajo. En tu situación más... En mi salsa. En tu salsa. Sí. Vale, bueno, nos vas a contar un poquito en qué consiste esta exposición. Sí, bueno, pues es una exposición, como dice el nombre, Neon Experience, pues hecha con pintura fluorescente y con luces ultravioleta o luz negra, que le llaman, que hace ese efecto flúor. Y ese efecto le da como un ambiente psicodélico, tridimensional, ¿cómo decirlo? Claro, no, esto es Ibiza, ¿no? Hablada por sí solo. Ibiza, sería. Esto, sí, este cuadro se titula La noche en Vila. Es como un juego de palabras, la noche en vela, pero es la noche en Vila. Vila, que es el centro de Ibiza Ciudad, la catedral y tal, y este lo conoces tú porque estabas presente cuando lo hiciste en vivo en el Hotel Maramantis. Ajá, ahí estamos, sí, sí. Sí, ahí lo hicimos en vivo, es una interpretación libre, lógicamente, hecho en 20 minutos, con sesión musical, retro, ya tú sabes. Y eso fue el resultado. Ajá, y ¿cómo surgió la idea de decir, bueno, vamos a trabajar en León, ¿no? Porque ahora estás yendo a esa dirección, en León. Bueno, pues porque es muy espectacular trabajar en un local en vivo, de noche, con música, muy Ibiza también, ¿no? Mezclar la música con las luces, con estos efectos, y es lo que quería, unir el arte pictórico con el arte escénico. Ajá, vale. Y ahí tenemos personajes flotantes en el aire, y muy propio para estas fechas que estamos en víspera de Halloween, ¿no? Junto con la mascarita que me hice. Cuéntales un poco, Rafa, sobre tu trayectoria. Bueno, a ver, mi trayectoria artística es toda la vida, por así decirlo. Desde que tengo el Moya, me acuerdo de mí mismo con un lápiz en la mano dibujando. Y luego, con siete años, pues entré en una academia de dibujo y pintura, en Leganés, donde yo vivía. Luego gané algunos concursos, el primero con once años, concurso de dibujo escolar de carnaval, ese fue el primero. Luego, con 14 años, gané la categoría infantil, gané premio de cómic, también Leganés. Y luego, pues varios concursos más, varios premios más, unos seis premios en total de dibujo y cómic. Lo tuyo es vocación, vaya, o sea, es una cosa que no he asustido a nada, sino es una cosa que ya tienes desde hace años. Sí, es una vocación innata, quizás, también ayudada por mi hermano, que también es artista, que me anima mucho de pequeño a dibujar. Y luego, claro, práctica, práctica y dibujar. Y ya no solo el dibujo, ya ves que me interesa la música y me interesa la actuación. Un artista multifacético. Sí, 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 la verdad es que me gusta, me gusta picotear un poco de todo. Pero bueno, hemos conocido tu arte, este arte que quizás era menos conocido en Raif August, porque eso no te hemos visto delante de la cámara, en nuestros documentales, en nuestras historias. Y ahora te vemos aquí en tu salsa, ¿no? En lo que estás haciendo, donde te estás ganando la vida, ¿no? A pulso. Sí, 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 la verdad es que esto me gusta, porque estos cuadros han sido pintados en directo, con público, con gente que te aplaude, que está valorando lo que haces en ese preciso momento. Y es algo que me da más vida, me parece que es arte vivo. No quiero decir que pintar en casa sea arte muerto, pero compartirlo, crear una empatía instantánea en un escenario, con un público, una sinergia de energías, eso a mí me motiva mucho. Bueno, Ray, ¿y este de aquí te recuerda algo? ¿Esta imagen? A ver, esto es Esvedra, donde fuimos. Claro, ¿te acuerdas del episodio de la torre del pirata? Ajá. La foto, hay una foto nuestra. Que la tenemos ahí arriba, arriba tenemos el enlace, si queréis conectaros a ver ese capítulo de Esvedra. Es Esvedra. Esa historia increíble. Las técnicas son mixtas, desde pinceles, brochas, con pintura acrílica. Sí. También utilizo rotuladores fluorescentes, y a veces también me pongo unos guantes de látex y pinto con las manos, directamente. Muy bien, muy bien, muy bien. Así que es mezclar un poco, fluir ahí con la pintura. Es un arte un poco abstracto, ¿no? A veces, figurativo y abstracto. Es bastante inmediato, o sea, abstracto no es porque se ve lo que es, abstracto es cuando estás representando algo que no lo ves realmente. Aquí se ve que es la ciudad de Ibiza, solo que está simplificada y está hecha a gran velocidad, por así decirlo. Y oye, eres pionero en esto, ¿no? No hay mucha gente así. Bueno, no hay mucha gente. Es una técnica poco usada, poco común. Entonces, pues, es algo que le puede sumar valor también. Muy bien, muy bien. Y este fue quizás de los primeros que hiciste, este de aquí. Sí, este lo he hecho ya hace bastantes años, pues, hará como 15 años que lo hice. Lo hice en Madrid y estuve adornando la repisa de mi casa en Madrid y luego ha estado adornando mi casa también en Ibiza. Y ahora adorna aquí el Cantina Grilo. Muy bien, muy bien, muy bien. Oye, ¿y para dónde va este arte? ¿Cuáles son tus nuevos proyectos que quieres...? Bueno, pues, quiero seguir evolucionando con el arte flúor. Quizás meterle más actuaciones, como aquí he hecho con esta máscara, hacer nuevos vestuarios, también flúor. Que no solo lo que hay en el cuadro sea flúor, sino lo que yo llevo, como sabes que el vestuario que llevo cuando actúo también es flúor. Claro. Meterle más tramoya, más historias, irle sumando ingredientes a la porción y seguir experimentando con ello. Muy bien, pues, vamos a continuar viendo este arte tuyo, estas pinturas. Y bueno, vamos a pegar el banquete hoy, eh. Gracias, gracias por poder hacerte esta entrevista. Pues, gracias a ti, Ray, porque tú además formas parte de esto. Tú me ofreciste también inventar un nuevo show para trabajar juntos en el Hotel Malamantis. Y este es el resultado. Así que, un vídeo más con nuestro colega Rafa. Seguimos con próximos vídeos.